y hay más un auto secuestro poniendo la policía de relajo tú querías sacarle dinero a tu esposo era dime pero cuenta pero habla que tú tienes que decir de un auto secuestro que tú pusiste la policía de relajo desde muy hora de temprana y que para quererle sacar dinero a tu esposo no te avergüences esta situación poner la policía de relajo el departamento del discrim de temprano y tú pagándole a gente para que hablen sobre una situación que se presentó una persona que se decía que supuestamente estaba sentada en la comunidad de la ciudad de la vida bien la policía nacional en esta dirección regional la vega informa que se presentó ante esta dotación policial una señora en fecha 29 10 2023 a denunciar el supuesto secuestro de su hija una joven oriunda de sector rancho viejo de esta ciudad de la vega de nombre camila mercedes hierro jiménez según las informaciones proporcionada por la madre esta había sido secuestrada el día 28 10 2023 a eso de las 2 de la tarde resulta que tras investigaciones realizadas por los miembros de la subdirección regional de investigaciones policía nacional la vega en coordinación con la división de operaciones anti secuestro y extorsión los agentes tras la utilización de técnicas policiales lograron determinar que se trató de un auto secuestro el cual fue coordinado expresamente por la joven camila mercedes hierro jiménez quien presuntamente tenía problemas económicos y fingió dicho secuestro con la intención de conseguir de su pareja o compañero sentimental la suma de 350 mil pesos la policía nacional tiene a esta joven a la auto secuestrada bajo custodia para los fines legales correspondientes en tanto que continúan las investigaciones para después dar con el paradero de otros otras personas que le ayudaron y fueron cómplices de esta acción buenos señores como siempre el departamento del crimen a cargo del coronel belial esta joven quiso hacerle un auto secuestro a su esposo para sacarle supuestamente dinero estas son de las mujeres dominicanas que usan extranjeros para sacarle dinero miren la situación que se está dando no 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 Gracias.